No me mires No me mires Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjala ya No he dormido nada hasta la noche, che, che Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me ha puesto el maquillaje, hey, hey, hey Y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal, y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal, y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal, y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal, y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal, y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate Gracias.